Soy Daniel García Andújar y soy artista visual, vivo y trabajo en Barcelona, aunque ahora mismo el lugar de residencia yo creo que es uno de los temas más difusos, sobre todo en determinadas profesiones o actividades profesionales también. Es muy difícil escapar de la institución del arte, de hecho durante los 90 yo mismo vi como peces en el agua, en las redes y demás y el público al que iba a destinar parte del trabajo no tenía nada que ver, ni siquiera había entrado nunca en un museo, pero cada vez que conforme se te va a conocer, después yo hice una expo hace poco casi con el recorrido de mi trabajo de los últimos 20 años en el Reina Sofía, con lo cual digamos que el sistema me ha engullido, ya todo el mundo me ve como un artista, que trabaja en el museo, que está institucionalizado y ahí, ¿no? Yo quiero creer que más allá de que el trabajo se asimile dentro de la institución o no, que a veces tenga recorrido, yo intento hacer trabajo siempre fuera de esa institución, aunque también me interesa mucho porque creo que es parte de todo el proceso cultural y también de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y yo soy muy protector de las herramientas que los artistas hemos sido capaces de construir. Estamos viviendo una transformación del contexto sociopolítico y económico, sobre todo en las últimas décadas, lo que se llama esa transferencia de lo que llamaba la sociedad industrial a ese espacio que el profesor Castel llamaba el espacio informacional, ¿no? Que es algo que no es exactamente virtual, como se entendía a principios de los años 90, pero sí que es verdad que es una ampliación. De hecho, yo cuando empiezo a trabajar en ese proceso, digamos, de digitalización, entiendo que ese espacio es una especie de ampliación, que es lo que a mí me interesaba, del espacio público. Y en un sentido, al principio, fue aquello que se llamaba, que se hicieron muchísimas metáforas como el campo, ¿no? Algo que está todavía todo por crear, en lo que se intenta replicar todos los aspectos formales de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho, tanto instituciones como parte de la economía, lo que llamaba la economía del postcapitalismo y tal, se han transferido a ese espacio ampliado, ¿no? Foucault, que muere un poco antes de este desarrollo de principios de los años 90, ¿no? Cuando se empieza a desarrollar internet tal como lo conocemos, las telecomunicaciones tal como las conocemos, tan sofisticadas, y sobre todo, a volcar contenidos en ese espacio de digitalización, él hablaba de ese espacio panóptico, ¿no? Que hacía unas similitudes con las prisiones, pero también con los hospitales y demás, ¿no? Donde hay un centro de control y hay una periferia, ¿no? El ver sin ser visto. Yo creo que el panóptico digital no está tan claro dónde está el centro, porque hay muchísimos centros, y de hecho, técnicamente, es un espacio de vigilancia absoluto. No puede haber conexión entre dos teléfonos móviles si uno no conoce exactamente cuál es el otro. De hecho, la única forma de, digamos, de enmascararse, es hacerse pasar por el otro, ¿no? O sea, intercambiar una identidad, la forma de, digamos, hackear una comunicación, es decir, que tú eres otra persona, ¿no? Y por Capital, de alguna forma, lo que quería hablar era de esto. Yo cogía 250.000 datos que había bajado, se supone, de forma ilegal de internet, y a partir de ahí intentaba interpretar ese cambio del 89 al 2001. Para mí es como una especie de agujero, es un gap histórico, es ese espacio que hay entre lo que llamábamos antes la sociedad industrial, o sea, antes fabricábamos objetos, las sociedades se desarrollaban a partir de ese tipo de conocimientos, de maquinarias que fabricaban, de obreros que había en las fábricas, y hemos pasado a este proceso, y esto se va a hacer de forma convulsa, es que no se va a hacer de una forma tan pacífica como todo el mundo entiende, se podría hacer, seguramente, pero hay algo que está cuestionando todo el organigrama en el cual estamos asentando la sociedad. Igual que se transformaron todas las ciudades con fábricas, con obreros que se desplazaban del campo y tal, ahora va a haber una transformación fundamental que ya se está viviendo. ¿Cómo se va a hacer? No tenemos unos políticos preparados, no tenemos una política para esa transformación de forma idónea, pero es que no tenemos las herramientas ni el sistema. Una de las pocas herramientas que tenemos es la educación, y el sistema educativo es un caos. Los últimos trabajos que he hecho para Documenta, hablaba también a partir de una serie de programas públicos que estuvo programando Paul Preciado, que hablaba, y ya había sacado esa conclusión, que el nuevo fascismo está controlado por algoritmos. O sea, los algoritmos, hay una especie de definición matemática que a veces escapa de nuestro entendimiento, de nuestro control, que a través del control de los datos, están empezando a, digamos, vamos a suplir lo que hasta ahora hemos conocido como estado o estado de control. Antes hablamos de ese espacio del ver sin ser visto, donde alguien se agazapaba, el que tiene el control, y te estás vigilando en todo momento, con lo cual puede anticipar tus movimientos y de alguna forma diseñar ese espacio en el que tú te movías con libertad. Y yo creo que es muy interesante porque todos estamos actuando como vigilantes de ese sistema, estamos de alguna forma volcando datos, que esa maquinaria que en algún sentido ahora mismo la identificamos con Google o con Facebook, pero que todo esto se está haciendo a través de unos algoritmos matemáticos que se van redefiniendo a sí mismos y que en este momento están empezando como a aprender. Yo no estoy hablando de una forma apocalíptica de inteligencia artificial tipo Terminator, pero es verdad que parte de las definiciones que están dando este control por medio de algoritmos nos está llevando a un mundo que cada vez está más estandarizado, más mediatizado y más normalizado. El último estadio del proceso de digitalización es nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo son datos también y esto se está leyendo el código genético y tal. O sea, la transformación que vamos a vivir en los próximos 20 años, en términos de salud, en términos de tal, es impresionante y en términos de control también. En Estados Unidos ya, en España no es todavía legal, pero en Inglaterra, en Holanda ya es legal. Tú te puedes hacer ya un análisis genético que te están diciendo la probabilidad de enfermedades que tienen un contexto genético. Esto no es todavía muy preciso, pero esto, las incógnitas, en términos, por ejemplo, que me estabas hablando de control, son alucinantes y no sabemos hasta dónde llegamos. ¿Quién te va a dar un crédito si no sabes si te vas a morir dentro de 10 años? ¿Quién te va a dar un crédito si sabes que tienes probabilidades de tener obesidad, esquizofrenia, tal? ¿Quién se va a casar contigo si no te haces un test genético y tal? ¿Quién va a tener un hijo sin saber a las probabilidades que se encuentran? Incluso nos encontramos con contradicciones. Estamos pidiendo para saber los desaparecidos de la guerra civil, los cuales tal, un banco genético, pero ese banco genético nos va a dar más datos, a lo mejor, de los que esperamos. Siempre hago el símil con la administración imperial española, el nacimiento de la imprenta y demás. Ese era Felipe II, aquí muy cerca de esta muerte del escorial, el que se da cuenta que moviendo papeles, que él no tenía que ir a Perú o tal para dominar el mundo, moviendo papeles, o sea, creando una administración eficiente del Estado, podría llegar tan lejos donde él no llegaba, algo que era novedoso en estos instrumentos de dominación tan sofisticados. Y creó aquellos archivos, el de Simancas que está ahí, donde era un contenedor de todos los saberes y de toda la administración. Porque antes los papeles de las administraciones iban donde iba el emperador, iban con un carromato, lo que se le debía, los papeles y tal, y de momento centraliza y si ahora vamos a Simancas, vemos que Simancas físicamente es un castillo, es una fortaleza, o sea, entendía que ahí eso es el contenedor de la maquinaria, es lo que ahora en Google serían donde están los servidores de Google. Es un castillo inexpugnable ante tormentas, ante guerras nucleares y demás, porque ahí es la maquinaria que mueve esa sociedad informacional. La gran diferencia que ha pasado en términos es que los documentos ya no son físicos, ya no es el botánico que viene de América con un dibujo de una nueva planta y se deposita allí y tal, ahora lo que ha pasado es que esas torres se han derruido o se han hecho transparentes de alguna forma y el pueblo de Simancas está yendo allí con carromatos y te está llevando lo que quieres. A mí me gusta esto, que es un dibujo que decía de un botánico del siglo XVI, pues me lo voy a embarcar, me lo pongo en mi casa. Hay otros que se llevan cientos de papeles para quemar o para, no sé, decorar un bar o lo que quieras y tal, porque no saben ni lo que hay en los papeles y tal. Con la única diferencia que eso no es físico. La diferencia, digo, con los archivos ahora, tú te llevas ese dibujo y llega otra persona y se lo vuelve a llevar y otra se lo lleva. Llega un artista y se lo lleva, lo utiliza, llega otro y lo vende como una antigüedad, llega otro y lo expone en un museo, llega otro y tal, porque no existe el concepto que, fíjate, que siempre hablamos de copia y de copyright, no existe ese concepto de copia. O sea, existe el de la transferencia, digamos, de alguna forma o la formalización de esto. Todo el mundo se puede estar llevando todos los libros, cuando uno se baja un libro en PDF, sigue estando ahí en el mismo sitio, es lo que yo digo. Pero también quiero creer que el arte de alguna forma intenta crear espacios de resistencia y esos espacios de resistencia son espacios de libertad en contra de ese mundo que hablaba antes, que está estandarizado, que ya está regularizado, que tal, y que cada vez va a estar más. Es que vamos a enfrentar a ese fascismo del derecho a opinar y del derecho a escoger, porque te lo van a dar todo y te van a decir exactamente cuál es la filosofía que te interesa por tu perfil, qué es lo que te interesa comer por tu perfil físico, fisionómico y demás.